Kevin Álvarez, qué partido más emocionante, 3 a 2, ¿cómo valoras este triunfo de Honduras contra Panamá? Bueno, primeramente darle la honra y la gloria a Dios, después felicitar el gran esfuerzo que hicieron mis compañeros, ahora a disfrutar lo que son estas horas y después pensar en lo que va a ser el partido contra Qatar. Cuéntame, ¿cómo fue esa charla de medio tiempo? Perdíamos 2 a 1, salimos con todo en el segundo y lo dimos vuelta, demostrando mucho carácter esta selección. No, eso es lo que tiene que caracterizar esta selección, carácter, una selección que a pesar de que puede ir perdiendo, no se va a dar por vencido, hoy lo demostramos y creo que demostramos que estamos para grandes cosas. Sos el más joven de este grupo, que es jugar a la par de Mainor, de Boni, todos estos veteranos y todas esas experiencias, jugando en una posición que normalmente no es la que utilizas, Kevin. Bueno, ese dato de Salvador Narral, imagino que lo sacó, pero bueno, no, creo que lo tomo como una bendición, por ahí a varios de ellos los vi jugar y ahora me toca compartir con ellos, entonces creo que siempre estamos para aprender y bueno, a seguir creciendo. Háblame de ese ambiente, de ese entorno, el público, más de 20 mil hondureños en el estadio. No, completamente agradecido con ellos, hoy se volcaron al estadio, nos dieron ese empuje, que siempre es importante para el jugador. Qatar, el próximo martes. Un gran rival que va a salir a proponer, igual que nosotros, que creo que nadie va a venir a ceder, vamos por los tres puntos y ojalá los podamos conseguir. Grande, Kevin, gracias. Bueno, saludos ahí.